hola este es el ejercicio que tenemos que hacer vamos a hacer un rombo trabajado con un estilo un poquito of art y luego en las esquinas vamos a hacer unos degradados de color con familias de colores entonces lo primero que vamos a hacer es de nuestra hoja de blog vamos a utilizar la línea del medio y las líneas del medio de los otros lados y vamos a unirlas bueno una vez que tengamos hecho esto lo primero que vamos a hacer para crear este efecto que a cada uno nos va a salir de una manera diferente aunque esté hecho de la misma forma depende de cómo ondulemos estas líneas nos va a crear pues unos enredados distintos unos a otros bueno lo primero que vamos a hacer es utilizar este vértice y este vértice para unirlos con una línea un poco enrolada algo parecido a esto muy bien pues ahora vamos a ir avanzando hacia este extremo vamos a ir dejando líneas como queramos la ondulación no tiene por qué ser idéntica una a la otra podemos ir cambiando pero tenemos que tener en cuenta que no pueden tocarse en ningún momento seguimos avanzando pueden ser unas más anchas otras más estrechas también tenemos que tener cuidado de no hacer este tipo de línea vamos a probar aquí no hacer este tipo de línea porque cuando se nos junten con las otras que tendremos que traer por aquí se nos va a hacer un enredado ahí que no vamos a saber diferenciar porque trabajamos tenemos que trabajar en modo damero o sea como un tablero de ajedrez y si creamos este tipo de línea ondulada cuando traigamos la siguiente se va a enredar demasiado y no vamos a ver bien entonces tenemos que hacer una línea ondulada pero que no se enrede en sí misma y ahora vamos a avanzar hacia el otro lado lo mismo también tenemos que tener en cuenta que debe de tocar aquí no puedo quedarme así casi llegando tengo que tocar en los dos lados avanzamos y de pronto veo que hay un espacio que me ha quedado muy grande pues puedo tocarlo y poner una línea entre medias siempre siguiendo la consigna de que no se toquen entre sí bueno ya tengo más o menos este lado a mi gusto ahora voy a trabajar en el otro sentido porque necesito hacer los cruces para poder conseguir cuadrados diferentes pues iré trabajaremos igual iremos desde este vértice al otro vértice con una línea ondulada siguiendo los consejos de antes que no se enreden en sí misma para no crear espacios diferentes muy complicados entonces vamos a ir avanzando hacia arriba como veis sacamos la línea del sitio donde nosotros queramos no es necesario que la hagamos coincidir con cada una de estas líneas si coincide no pasa nada por ejemplo ahora voy a coincidir una pero no es necesario no es obligatorio voy avanzando y arriba y hacia abajo muy bien ya tengo trazado todo el todo mi rumbo entonces ahora para colorear lo que hacemos aplicamos el color con un rotulador negro y vamos a intentar trabajar para que no nos equivoquemos tenemos que seguir un patrón de trabajo fijo o sea no puedo empezar por aquí y después pasarme a este lado y luego a este porque muy probablemente cuando llegue al centro lo que me va a pasar es que me van a coincidir dos cuadrados del mismo tono no me pueden coincidir iguales siempre tiene que si yo tengo este blanco el de al lado debe ser negro el de al lado debe ser blanco siempre los que tengo al lado van en sentido contrario sea en color contrario bueno pues vamos a intentar trabajar como por carreteras vamos a ver que esto de aquí es una carretera esto es otra voy a utilizar por ejemplo la carretera principal del medio y siempre empiezo por el medio porque pues porque en las esquinas habrá pedacitos muy pequeños que tenga duda de si van a ser blancos o negros entonces cuando yo empiezo por aquí por el centro ese color me manda ese cuadradito me manda en toda la fila bueno utilizo este mismo cuadrado voy a decidir que este va a ser negro lo repaso no hace falta repasar todo el rombo coloreo y este espacio que acabo de pintar me va a marcar los demás de este camino que he elegido es decir elegido esta carretera da igual si esta carretera se inclina no puedo salir de ella si este es negro este será blanco el siguiente será negro y pinto blanco el siguiente y continuaría voy a coger la siguiente el siguiente lado entonces puedo avanzar o hacia aquí o hacia allá pero no puedo empezar de pronto en otro sitio voy a empezar pues por aquí por el medio que hemos dicho que es la manera más fácil venga si este es blanco este tiene que ser negro no queda más remedio así que bordeo y pinto y este ya me manda en todo este camino este es blanco este es negro además tengo la seguridad de que si este es negro este tiene que ser blanco siempre tengo que tener el de al lado el de arriba y el de abajo los todos los que tocan con mi espacio deben de ser del color contrario si veo que me coinciden dos negros algo está pasando mal tengo que revisarlo vale y así iré avanzando y conseguiré esto una vez que tenga esto vamos a aplicar el color para utilizar el color lo que hacemos es elegir familias de colores aproximadamente colores que se situarían muy cerca en el círculo cromático entonces por ejemplo hemos utilizado hemos utilizado la familia de morados y azules rojos naranjas y amarillos bueno pues para utilizar esto intentamos poner siempre el color más oscuro como en la esquina porque es como un peso visual importante y a partir de ahí arrancamos los demás colores para trabajar esto vamos a intentar trabajar en forma como de rayo aquí está un poquito marcado además para que lo veáis bien la dirección que tenemos que llevar pero tenemos que intentar que sea un paso homogéneo y un paso suave de un color a otro que se vayan incorporando los colores donde más os va a costar es aquí en los colores claritos los amarillos por eso ahí debemos de trabajar un poquito en rodondito como explicamos en la lámina de los peces y ir pasando el color poco a poco vamos a empezar un poquito uno para que lo veamos vamos a imaginar que vamos a hacer esta esquina vamos a cambiar y hacemos esta esquina bueno pues sé que la dirección es esta yo no puedo empezar así ni aquí abajo color oscuro más oscuro en la esquina y ya voy abriendo veis que vamos trabajando como en esta dirección no puedo cambiar de dirección trabajo 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 el color rojo y cuando yo ya lo decida más o menos no hay que intentar que vaya un poquito parejo que no se me quede muy torcido pues empiezo a incorporar el siguiente color el siguiente color que tenemos más oscuro mi familia de colores sería este no voy a meter este entremedia siempre cogeré oscuro más clarito más clarito hasta que avancemos siguiente color naranja pues avanzo un poquito voy trabajando en la misma dirección esta sería la dirección esta no aquí no puedo cambiar tampoco vale voy avanzando tiene que tener un trozo de un color otro trozo otro color y entre medias una parte que lleve de los dos tonos entonces tengo que trabajar con los dos colores empiezo trabajando con este y bajo un poquito en este bajo lo voy trabajando un poquito en redonditos para que no se note donde voy si apretamos mucho mucho el color nos va a crear una película un poco brillante que no va a dejar que nuestros colores se mezclen entonces tenemos que ajustarnos a la presión esto es un trabajo como decíamos en la otra lámina de los peces es un trabajo de tiempo y poco a poco nos irá saliendo cada vez mejor este paso pero vamos a aprender a trabajar con los lápices de colores es como un material muy humilde pero tiene muchísimas posibilidades bueno voy a intentar incorporar el amarillo ya ya es el último color que me queda mi familia si tuviera más naranjas podría seguir avanzando un poquito más pero con tres el paso es suficiente bueno el amarillo ha de llegar hasta aquí nosotros se supone que tenemos ya todo este color negro el damero el blanco y negro tenemos lo tenemos ya aplicado bueno bien pues trabajamos y ahí giro un poco giro un poco por la comodidad pero tengo que darme cuenta de que no se ha quedado la marca de esta posición bueno voy trabajando y ahora el paso más difícil es este incorporar el paso del naranja al amarillo sin que se note mucho bueno pues tengo que trabajar con los dos colores bajo el amarillo un poquito bajo el naranja un poquito trabajo así suavecito suavecito dando vuelta dando vuelta hasta que consiga pasar lo más desapercibido posible vamos se nos va a tocar esto lo ideal es hacerlo claro con un pincel podemos hacer un paso perfecto o con unos lápices pastel pero estamos trabajando con lápices de colores que es lo que tenemos con el naranja subo con el amarillo y hago una mezcla entre medias vale y esa sería la manera de trabajar y podríamos utilizar por ejemplo los rojos naranjas y amarillos morados azules oscuros y azules claritos morados con rosas verde oscuro verde claro y un amarillo diferentes verdes podemos utilizar hasta cuatro familias diferentes de acuerdo bueno cualquier duda me preguntáis adiós